¡Segurita! ¡Mire este! Está muy bonito. Ya veo que hasta tiene imágenes. Sí, mira, le va a gustar. Aparte, tengo otro por acá. Si se lleva este, le doy el otro. Y mira que es bueno leer. Y no para aprender más, sino que para ignorar menos. ¡Venga! Vaya, ¿de otra vez por aquí? Es que no sabe que en el metro no se puede vender. Sí, Poli. Pero solo les estoy llevando una ventana a un multiverso de letras. Es más, tengo uno para usted. Dámelo, que esté que se ve bien intelectual, Poli. A mí no me das eso. Lo que quiero es que te vayas. Yo ya sé. Ya sé que lo único que usted quiere es que me vaya. Pero mire que yo no estoy estorbando a nadie. Son ellos mismos. Véalos. Con sus pensamientos fríos, llenos de desida y ambición. Mírenos con cara de amargados para ir a un trabajo que ni necesitan. ¿Para qué? Para querer más y más. El consumismo que los amenaza. Déjalo ya. Quiero que se vaya. No se lo vuelvo a repetir. ¿Sabe usted qué le dijo una vez a Alejandro Magno a Diógenes? Se le acercó y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Y sabe qué le dijo él? Que te apartes, que me tapas el sol. Así que usted, apártese. Ya, déjeme en paz. Que... Mire, no estoy para tonterías. Si no quiere tener problemas, largo. ¿Tonterías? ¿Pero cómo que tonterías? ¿Usted sabe lo que es nacer sin pañales? ¿O usted sabe lo que es nacer con pañales rotos? ¿O ver transitar la misma hambre en sentido contrario? ¿Usted sabe qué? A mí no me importa. Fuera de aquí. Bueno, no se me acerque y no me toque. Que yo conozco bien el camino. A usted se le olvida que usted es pueblo también, ¿verdad? Y que su deber era ayudarnos. Que su deber era la protección de las personas. Y que a un hombre hay que verlo para abajo solo cuando hay que ayudarle a levantarse. Me da vergüenza. Usted no ha hecho su trabajo bien. Su trabajo era ayudar a quien lo necesita y no estarme molestando a mí. ¿Pero sabe qué? Poli. Sí. Me voy a ir. Me voy a ir a otro andén que la vida llene con más felicidad y más letras. Me voy a ir contenta porque mi felicidad no me la va a quitar a usted. ¿Por qué sabe qué? Porque hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Para cantar al ángel que nos deje los sueños. Para reír. Para cantar. Para volver. Para volver. A ser feliz. Porque hoy es un nuevo día. Es un nuevo día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.